Hola, ¿cómo están? Yo soy María Romero y ahora que los chicos están de vacaciones en casa, vamos a aprovechar y hacer una receta súper sencilla, galletas de avena. Vamos a necesitar una barra de margarina no mar, una taza de azúcar granulada, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, tres tazas de avena y una taza de harina. Si quieres hacerlo como más integral, puedes usar harina integral. Lo primero que vamos a hacer es cremar la barra de margarina con una taza de azúcar por cinco minutos utilizando la paleta. Después que está bien cremadita la margarina con el azúcar, vamos a alisar las tres tazas de avena con una tacita de harina. Ya pasados cinco minutos, vamos a agregar el huevito con la esencia de vainilla. Cuando está bien mezclado, vamos a bajar la velocidad de la batidora a velocidad uno y vamos a agregar las tres tazas de avena con la tacita de harina. Lo vamos a mantener a velocidad uno para no maltratar la batidora y vamos a esperar a que todo se mezcle muy bien. Si ustedes desean, a esta mezcla le pueden agregar maní, almendras, chocolate, podrían usar fruta canfitada o lo que ustedes quieran. En una mesa limpia, desinfectada con alcohol, cuando ya la mezcla esté bien unificada, vamos a extender con la ayuda de un bolillo. Para que se les facilite más, van a enharinar muy bien el bolillo. Como ven, la masa queda muy quebradiza y a mí me gusta dejar las gruesitas. La van a cortar con el cortador que ustedes quieran, pueden ser redondas o utilizar diferentes figuras. Vamos a engrasar muy bien la lata con manteca y con la ayuda de una espátula vamos a ponerlas sin espacio, ya que ellas solamente se van a tostar, no van a crecer. Horneamos a 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit por 20 o 25 minutos. Para mí ha sido un placer. Bendiciones. 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 Bendiciones.